Las autoridades recurrieron a cámaras escondidas fue en Bucaramanga, usaron un bus espía para perseguir a conductores de taxis que están utilizando sus vehículos como colectivos para hacer varias carreras en un solo viaje. Según las autoridades han detectado taxistas que compiten deslealmente con los conductores de buses y las busetas que transitan por la ciudad. Con las cámaras escondidas las autoridades grabaron a un taxista que recoge a una mujer con un niño. Metros adelante el taxista recoge a dos mujeres más. Toda la acción es grabada en video por un agente que se encuentra dentro de un bus espía que aparenta ser un vehículo de servicio público en ruta. Según el agente Elber Velázquez lo que hizo el taxista es ilegal. Ellos figuran es como servicio individual más no para ir por las paradas de buses recogiendo pasajeros uno por uno hasta que llenan el cupo del vehículo. Más adelante varios motorizados interceptan el taxi. Yo no estoy pirateando a él, pero o sea, vean, vean, ahí están los datos de él y todo. Otro taxista es sorprendido en una acción similar. Cuando los agentes lo multan, él niega que esté infringiendo la ley, argumentando que los pasajeros que lleva son conocidos. El señor acá, o sea, es un vecino mío, sí, entonces, como ya para allá lo recomo, mire, ella me está esperando acá que es la esposa mía, entonces para recogerla también, entonces me dijeron que era colectivo, sí. Él es vecino, él es vecino de él, entonces yo, mire, el señor va para allá, pues échalo, no hay problema, nosotros vamos pagando la carrera del verano y lo echaron. Para Javier Boa, conductor de bus, el operativo es bueno, porque algunos taxistas les están haciendo competencia desleal al operar como colectivos. Nosotros ganamos precio por pasajero y donde no se nos suban pasajeros, nosotros los conductores estamos llevando, o sea, no somos capaces de cuadrar una tarifa para uno diario. El señor acá, o sea, agrega que los taxistas cobran mil pesos por pasajero y que obviamente no tienen que seguir una ruta como la que tienen que cumplir los conductores de bus. Así es Silvia, muchas gracias, pero desafortunadamente tenemos que empezar con noticias que involucran a nuestros niños. 83 menores excursionistas se perdieron durante más de 12 horas en las montañas de Santander, aunque fueron rescatados, algunos muestran signos avanzados de deshidratación e hipotermia. Gracias Caracol Noticias, tiene detalles de esta odisea que comenzó como un paseo ecológico y que tiene en vilo a los padres de estos menores. En esta ambulancia fueron evacuados los primeros jóvenes que ubicaron las autoridades en zona montañosa de Piedecuesta con síntomas de hipotermia y deshidratación. Algunos tuvieron que ser ayudados para poder caminar y llegar hasta donde estaban los organismos de socorro. Así lo dice el alcalde de Piedecuesta, Raúl Cardoso. 83 jóvenes, 40 mujeres entre los 83, en términos generales todos bien, deshidratados. Vamos a llevarlos a una valoración al hospital de Piedecuesta. Los jóvenes visiblemente agotados relataron que el domingo salieron a acampar en el páramo de Picacho. El lunes cuando regresaban se perdieron porque quisieron acortar el camino para llegar a unos buses que los esperaban. Entonces, nos metimos por ahí, llegamos al río y volvimos a dar la vuelta, ya eran como las seis y media, nosotros estábamos en la mitad del bosque. Y subimos ahí y volvimos a llegar al mismo lugar. El guía nos dijo, cola acá derecho y el líder Iván, con él por un lado y los otros por un lado, entonces todos se perdieron. Entonces nos tocó, vimos como tres veces la vuelta de la misma montaña. Tal y como lo muestran estas imágenes grabadas por uno de los excursionistas, los jóvenes vivieron momentos difíciles. Tuvieron que atravesar un río y pasar hambre hasta que uno de ellos logró reportar su situación por celular a la policía. Ya así, todos ya, ya que morimos, así ya todos falleciendo, así ya todos quedaron así, ya grave y no tenían nada de carne, ni pastillas, ni nada, ni suero, ni nada. Durante el tiempo que estuvieron perdidos, los jóvenes tuvieron que soportar temperaturas de menos 5 grados centígrados. En la vereda Cristales del municipio de Piedecuesta, Javier Santoyo, Caracol Noticias. Las familias de dos hombres presentados por el ejército como terroristas que murieron en un supuesto combate con las Fuerzas Armadas, denunciaron hoy que sus seres queridos eran unos humildes agricultores que fueron sacados a la fuerza de sus viviendas. El ejército no ha hablado todavía sobre ese tema. Las familias de Juan de Dios Hernández y Adrián Lara permanecen frente a Medicina Legal en Bucaramanga, esperando que les entreguen los cuerpos de sus parientes. Según este comunicado de la quinta brigada, fueron dados de baja en combate, sindicado de ser terroristas al servicio del narcotráfico en el municipio de San Andrés, en Santander. Pero Ana Lara, esposa de Juan y hermana de Adrián, asegura que eran agricultores de bien y que fueron sacados a la fuerza por el ejército de la finca en donde trabajaban. A él lo tiraron contra las tablas, lo revisaron, cuatro se metieron para adentro a revisar la casa. Agrega que a los dos se lo llevaron con las manos en la cabeza. Los soldados iban llegando donde estaban ellos, sonaron dos rafagazos. Por su parte, Blanca Hernández, hermana de uno de los muertos, dice que el ejército les colocó una subametralladora en sus manos que no era de su propiedad. Ahora dicen ellos que no, que fue en un combate. Yo no he visto el primer combate que sea a espaldas, porque a ellos les dispararon por la espalda, entonces no entiendo. Un vocero de la quinta brigada del ejército señaló que esta tarde, esa guarnición militar responderá oficialmente a los señalamientos de estas familias. Lo que pasa en Bucaramanga se ve en Caracol Noticias. Hay conmoción en Santander por la muerte del hijo de un reconocido empresario de la región. El joven falleció en un confuso incidente entre su escolta y miembros de la policía. Sobre este confuso episodio hoy se pronunció hasta el gobernador del departamento de Hugo Aguilar. En las afueras de esta rosera aún están las huellas de la balacera que le costó la vida al empresario Elkin Vesga. Según Wilson Arismendi, abogado de la familia, varios agentes de la Sijín llegaron hasta el lugar sin ningún tipo de identificación y trataron de quitarle el arma a la escolta de los Vesga, lo que desencadenó un intercambio de disparos. El a ver la actitud de uno de los agentes quien se lanza a quitarle el arma, él la acciona. Según el comandante de la policía de Santander, coronel Álvaro Miranda, los agentes estaban en la zona haciendo un operativo de vigilancia y les pareció sospechoso ver a un hombre armado en la rosera. Somos nosotros, como policía, como comandante del departamento, los más interesados en esclarecer estos hechos. El incidente generó la reacción del gobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien calificó como error el procedimiento policial, más aún cuando se trata de una familia amenazada. La familia Vesga, don Pablo, ha sido víctima de tres secuestros, su hijo también fue víctima de un secuestro. El escolta se encuentra bajo detención domiciliaria. Una funeraria de Bucaramanga comenzó a ofrecer servicios para asistir a velorios a través de internet. El doliente que no puede asistir a la ceremonia tendrá oportunidad de observar y hasta tomar fotografías del lugar desde un computador en cualquier parte del mundo. La cámara de video está instalada en la parte alta de la sala de velación. Estamos en el setelio de mi familia, Jorge Bermúdez. Un saludo a las familias en Italia. El doliente puede moverla desde su computador personal. Con ella puede ver quién se acerca al féretro, quién lleva flores, quién firma el libro de asistentes y puede acercar la imagen para detallar a alguna persona. Según el ingeniero Yesin Mantilla de la funeraria Los Olivos, acceder al servicio es muy fácil. Se autentica con nuestro servidor, con un usuario y una contraseña que nosotros le damos en el momento de la velación. El doliente puede tomar fotografías al video que está recibiendo en tiempo real. Según Luis Fonseca, director de la funeraria, cinco familiares pueden acceder a la imagen desde diferentes computadores. La acogida ha sido muy buena. Hemos tenido servicios de Estados Unidos, de España y de Italia. Este sistema le permite a un doliente ubicado en cualquier parte del mundo escuchar lo que su pariente le quiere decir desde el propio sitio de la velación. Lo que pasa en Bucaramanga se ve en Caracol Noticias. Muy cara, le salió una mentira a una mujer de Bucaramanga. A manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quedó hoy su hijo de un año, que fue utilizado por ella para hacer regresar a la casa a su esposo. La mujer se inventó que el menor había sido secuestrado, lo que provocó la movilización de más de 300 integrantes de la fuerza pública. Este es el momento en que la policía lleva al niño a las instalaciones de bienestar familiar en Bucaramanga. Según el coronel Álvaro Miranda, comandante de la policía de Santander, lo encontraron escondido en una casa del sur de la ciudad, después de cinco horas de búsqueda, porque su mamá dijo que lo habían secuestrado. El niño estaba en la casa de una amiga de la denunciante. Caracol Noticias localizó a Ángel Angulo, madre del menor, cuando llegaba a presentarse a Bienestar Familiar. Reconoció ante las cámaras que mintió, pero justificó su determinación. Yo lo hice de puro nervio, no sé la desesperación que tenía desde que el papá no había vuelto a la casa. Yo de alguna manera tenía que hacerlo ver que volviera a la casa. Pese a que enfrentará un proceso por falsa denuncia, la mujer dice que peleará por la custodia.